La astucia de los antisociales no conoce límites y el último caso de un paquetazo en Quevedo lo realizaron dos sujetos con billetes didácticos. Los presuntos estafadores que tienen uno 25 y el otro 30 detenciones engañaban a sus víctimas en los exteriores de entidades bancarias. Aparte de que tenían antecedentes, varios antecedentes por estas causas, tienen dos boletas vigentes de captura del juzgado de la provincia de Machala, de la unidad penal de Machala, razón por la cual se van a ser trasladados posteriores días también para ponerlos a órdenes de la autoridad competente de Machala. Otra forma de estafa era la utilización de un boletín informativo adulterado de premios en efectivo. Pegan aquí el número que ellos tienen, pues el número aparentemente el ganador, pues, y le sacan copias del boletín para que parezca algo legal. En otro caso, un joven de 28 años fue detenido por estafar a un ciudadano que pretendía comprar un vehículo y lo contactó por internet. Y procedieron a realizarle el robo de los 7.500 dólares. Inmediatamente, Policía Judicial activó su grupo operativo y se realizó la detención de una de las personas participantes en el hecho y la recuperación de parte del dinero sustraído. La policía hace recomendaciones a la comunidad para no ser blanco de estas estafas. Tenemos que verificar que esta persona existe, si tiene un local, si tiene una razón social, un RUP. Desde la provincia de Los Ríos, informó Odette Camacho.